Oh 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 Gracias Camila HHHH Ay que se estuvepromittents como Tarima Y que baile Jajaja 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 Ah lo que esta baileando El que esta haciera Jajaja Jajaja 快o pencils Jajajaja Fijetalo Jajajaja oiy dios querido ¿Qué paso tan asustao? ¿Con que pusamos? ¿Cu ibas unido que le usa el rofino? Casi quedo fino Directamente de Córdoba vino Camila con su talento, su lectura, sus letras, palabras, a ver vos a llenar de arte en la radio. Y ahora metemos Chirlo, como anda la chistela, guayó. Grise. Hola, ¿qué tal? Yo estoy Cheto bien, recién llego de la gira. ¡Moveme! La cumbia de la conseguida, un minuto de alegría. La cumbia de la negra, la cumbia de la voz. ¡Dancen ahora! ¡Dale, gorda! ¡Moveme esa cintura, Bárbara! ¡Moveme esa cintura, Bárbara! ¡Mira es riquísima! Yo cantándole al mundo, letra explícita. ¡Nosotro con champán y jugo de naranja, guacho! ¡Eh! ¡Está ganando la mimosa! ¡Mimosa! ¿Quieres una avocado toast? No, thank you. ¡Ah, gracias, mi bebé! Bueno, qué barato que nos salió el champán. Y es riquísimo. ¿Vas a pedir que te dé este agua? ¡Claro, boluda! Sí, por eso hacemos una vaca nosotros. Hacemos una vaca nosotros. Sí, boluda, ¿cómo te vas a ir sin pagar? Los que te tienen que dar plata son los del Editorial Planeta. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo dijo! Es una traba complicada, chicos. Por eso no puede tener una familia. Porque es complicado. Esa la pita la rompe. Es difícil. Es difícil. A Nachito ahora le podrías haber sacado unos mangos. ¡Dios! Divino. ¿Viste? Le hiciste lo de los libros. ¿A Nachito? ¿Qué? Para que uno lea. A vos ya no te pidió nada. No, a mí no me pidió nada. Claro. Vos haces una gran estar. Escuchame, Camila. ¿Cuánto estás en Cocoro? Eh... Mañana. ¡Ay, mañana! A las 18 horas. Y hoy te llamaré viernes también a las 18. ¡Oh! ¡Llega borracha, dale! ¡Cumbia! ¡No llegues borracha! ¡Llega empinada ya! ¡Ay! ¡Me vuelvo! ¡Nunca! ¡El Sabanero! ¡La cumbia! ¡De tu barrio! ¡De tu fiesta! ¡De tu corazón! ¡Hey! 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 ¡Viste que le queda el peinado! ¡Tengo la peluca de Federico Klein! ¡Es un Playmobil la borracha! ¡No me tengo que ir a la peluquería! ¡Llega empinada ya! ¡Llega empinada ya! ¡Llega borracha! ¡Llega borracha! ¡Suy bien sabanero! Soy de la costa norte de Colombia ¡Llega borracha! ¡Y en todo el mundo entero! ¡Llega borracha! 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 ¡La luz! ¡Ah! ¿Querés? ¿Te llamaron? ¿Te llamaron por teléfono? ¿Dónde está desabrochando? ¡A desabrochando! ¡No te quedés en tetas! ¡Míralas por Youtube en tetas! ¡Invitación a la turca! ¡Invitación a la turca! ¡Estás para estacionarle! ¡Invitación a la turca! ¡Invitación a la turca! ¡Invitación a la turca! ¡Invitación a la turca! ¡Apología! 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 ¡No se lo puede empezar a tomar porque no se sabe donde uno termina! ¡La gorda! ¡Párense los mensajes de Youtube! ¡Youtube! ¡1164-0! ¡Ay, la cartera! ¡Mi amor! ¡Ah! ¡Eso tiene nombre y apellido! ¡Una honra! ¡Eso es con honra! ¡No con honra! ¡Apon honra! ¡Esta me la regaló la busaca para mi cumpleaños! ¡La busaca con cumpleaños! ¡Mis años, Camila! ¡El 28 de enero se ve acuariana! ¡Acuariana! ¡Claro que sí, tía! ¡Estoy enamorada de Camila desde que estaba enamorada, dice! ¡En su versión es en la radio de la Universidad Nacional de Córdoba! ¡Ah! ¡Dice Trini Elizondo! ¡Gracias, Trini! ¡Son todos los mensajes para vos, Camila! ¡Gente te quiere! ¡La gente te ama! ¡Compren el libro! ¡Graciela Paiva! ¡Dice, qué bella Camila! ¡Te escucho! ¡Y en pandemia morí con las malas, genios! ¡Bueno, gracias a mí! ¡Te amo! ¡Por eso digo planeta que se ponga! ¡Que te mande aunque sea! ¡Nada, nunca! ¡Nada! ¡Me han dado las gracias! ¡Planeta! ¡Pero bueno! ¡Pero yo lo hice porque quería! ¡Una bandeja de sushi! ¡No, lo hice por amor! ¡Unas flores! ¡Los bombones! ¡Los bombones! ¡Los bombones! ¡Los bombones! ¡Soltá los regalos, Planeta! ¡Solta los regalos, Planeta! ¡Solta los regalos, Planeta! ¡Solta los regalos! ¡Sí! ¡La dijo sí! ¡La dijo envidiosa! ¡La envidiosa! ¡Bueno! ¡Sos jodida! ¡Bueno! ¡Ay, ay! ¡Los putos somos complicados! ¡Pero son Carolina Herrera, mi amor! ¡Toma! ¡No cría a mis hijos! ¡Con esa peluquita que no hay ni de posse! ¡Como lo de Willy Wonka, mi amor! ¡Yo me vine con Carolina Herrera y... ¡Amor! ¡Ah! ¡La travesti pelechó! ¿Por qué no escribís ese libro? ¡La travesti pelechó! ¡La comedia para Carlos Paz! ¡Es eso! ¡Claro! ¡Haciendo una comedia que te quedé cerca! ¡Y que la protagoniza es Susy Shock! ¡Susy Shock! ¡Susy Shock! ¡Claro! ¡No me hacés un papel de Bucama! ¡De Bucama! ¡De puta! ¡Así vos hacés más intelectuales, Susy Shock! ¡Una Bucama! ¡Una Bucama! ¡Ey! ¡Un poco más seria! ¡Yo quiero ser de Bucama porque me gusta! ¡Pero las malas no iban a salir en una novela, en una serie, en un... ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, eh... Bueno, no sé, hace cuatro años que tienen los... ¿Está muy encima del proyecto? ¿Está muy encima del proyecto? ¡No! ¡Yo me lavé las manos! ¡Se lavó las manos! ¡Si alguien tiene que fracasar! ¡Es un Pilatos esta! ¡No voy a ser yo! ¡Hija de puta! ¡Yo, si lo hice bien con el libro, no voy a fracasar en la película! ¡Mi amor! ¿Te gustó la mimosa, chicos? ¡Estamos carísima! ¡Chicos! ¿Tomaron la mimosa? ¡No! ¡Me gustaba, gorda! ¡Es espectacular! ¡Sí o no! ¡Todas las mañanas tenemos que pedir por arreglo con la radio una mimosa! ¡Me da miedo salir ahí que nadie me coja entre los cuatro! ¡Te van a coger entre los cuatro! ¡Dice Camila que tiene miedo de que se la cojan entre los cuatro! ¡Te pasa por ahí! ¡Ya se va a poner el putero! ¡Dobre penetracional! ¡Dobre penetracional! ¡Dobre penetracional! ¡Dobre! ¡Tienen que leer! ¡Tienen que leer porque como los dedos! ¡Como fue con el... ¡Con un... ¡Pero si todos tienen experiencia! ¡Pero estos que se hacen que nunca estuvieron... ¡Vamos! ¡El hijo de Cococili! ¡El hijo de Cococili es el primero! ¡Se agarra el mágico como no! ¿Cuál es el hijo de Cocili? ¡El rubiecito! ¡Es que se cree lindo! ¡Míralo, vení! ¡A ver este! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Vení! ¡Pasá! ¡Vení! 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 ¡Decime cuál querés y te lo doy! ¡Sí! ¡No! ¡Es por trabajo! ¡Vení! ¡Carlo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es! ¡A los ojos color del tiempo tiene! ¡Mirá lo que es! Mostráles los músculos Mostráles 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 la merca Él era gordo Él era gordo Él era gordo Es como un oso buco hervido Durante la edad 30 horas Divino, divino Las cosas como son Él era gordo A mí me Yo te diría Cuál te tenés que llevar Pero bueno Venga, venga Venga, ¿qué? Vos decís cuál ¿A cuál le tenés más fe? Yo le tengo fe a muchos acá Yo le tengo fe Yo le tengo fe a muchos Porque viste que se hacen Nunca estuvimos Dicen Nunca estuvimos Con una chica trans ¿En serio dicen eso? Es muy cojedor Pero que poca calle ¿Estuvieron alguna vez Con una chica trans o no? No lo van a decir nunca Que poca calle Que poca calle El que no estuvo Con una chica trans No tiene calle Muy cojedor Muy cojedor Bueno, para ti ¿Y vos machuca? Y vos machuca Hola Chico, ¿cómo no me voy a cojetar Si es de la primera De primer grado Cumbia El confer El confer Están haciendo Apología Esi para todo Estos son los que piden Esi Están diciendo que hay que coger trabajo El cartero El cartero El cartero estaba muy bien Los contentos que se ponen El cartero estaba riquísimo Te calmas también un poco Es que está Vete, le dan Le dan Le calentar el pico ¿Conocés chelos en Jujuy? Chelos Yo en Jujuy Le he pasado muy bien Opa Siempre Altiplanezca Mientras más conservador Es el lugar Es el lugar mejor Bueno, tengo amigas Que laburan Ponele, no sé En decirte Tejas Ponele Que es recontrarremigos Y se vuelven forradas En dólares Pero forradas Porque cuanto más Más reprimido Más perversión hay Digamos A puertas cerradas Y más se paga Por esa perversión A puertas cerradas ¡Qué obrón! ¡Qué obrón! ¡Boludo! ¡Saltre! ¡Qué libro espectacular! Porque tiene varios ¿Viste? Es una obra Es una obra de teatro Maravillosa Tres personajes A puertas cerradas ¡Qué lindo! Y están los tres saliendo Y no pueden salir Y no te digo más Porque te lo spoileo Y otra que tiene muy buena Es Las moscas Bueno, yo leí el libro Ese Las moscas Ustedes Los muertos Perdónennos Por estar tan vivos ¡Oh! O sea, es que no lo encuentro Ese libro Me lo voy a Voy a buscar en Cocoro A ver si lo tienen Lo quiero volver a tener Cocoro Cocoro está escuchando Le mandamos un beso grande Beso, Cocoro Le mandamos un beso grande A las chicas de Te llamaré viernes Que también están escuchando Beso, te llamaré viernes A la Barbie A la Barbie A la Barbie rojo Y a la Osaka La única travesti que querés Es a la Barbie de Rocco Es a la que más quiero Por eso ¿Por qué no se ponen en pareja? ¿Por qué no se ponen en pareja? No es la Es la que más quiero Pero a las demás ¿Las querés sí o no? A muchas sí Que no son famosas A las que no son famosas Exactamente Las famosas No las querés tanto Bueno, a Lizzy A Lizzy le cae muy bien A Lizzy le encantas Le va a gustar mucho tu libro A Lizzy No sé Porque ya estaba tratando De adoptar Parece Bueno, no, no Le va a gustar Mira si le arruino el sueño No le vas a arruinar el sueño No, no lo terminé de leer el libro Yo Así que no sé Estoy en la mitad Ah, chicos, compren el libro Sí La cabeza va a otro lado Es nivel superior Está tan bien escrito Sí Eso es por el curso de gramática ¿Dónde hiciste el curso de gramática? En la Ilven Con un profesor que se llama Calma En la Ilven En la Ilven Está mala la gorda Está envidiosa Te digo, está envidiosa Juntaron dos putos Que acá salen Está envidiosa En la Ilven Le mató La Barbie Claro Y la de puta Está mala la gorda Está mala Está mala, chicos Está celosa No, no, no La pitman Está bueno, mira Carilu dice La primera vez que escucho Y conozco a Camila La verdad, las me Si tú hubieras tenido a Dios No te decía nada de todo No Se pone celosa Porque es una maricona Estrafóbica Estrafóbica y complicada Adriana Zalaya Dice Quiero más libros de Camila Más presencias Como la de ella en los medios Y le mando abrazos fuerte Cómo me perdí a Camila Oh, se me dio Esta lo dice Esto lo dijo Camila Menzorana Cómo me perdí a Camila Y las mimosas Dice la puta madre Bueno Jodete, hermana Tenés que ir al médico Jodete Te recuerdo que mañana viene Comanche A la esquina de la Universidad de Nicaragua Comanche En vivo Este aplauso es para Camila ¡Bravo! ¡Camila! ¡Bravo! ¡Tonta! ¡Esta canción es para vos! ¡No! ¡Se lo cantó ella! ¡No, estúpida! ¡Así te dijo! ¡No, estúpida! ¡Tonta! ¡Camila! ¡Tonta! ¡No, estúpida! ¡Esta situación es para vos! ¡No, estúpida! ¡Ah, para Camila! Le hizo un libro totalmente más y tomar Se te ve sedienta Ahora viene lo que pedimos ¡Cumbia! ¿Vos no te lo terminaste? ¡Mirá! ¿Cómo no me lo terminaste? ¡Del balde, toma! ¿Cómo no me lo terminaste? ¿Qué estás hablando conmigo? ¡Mi amor! Si te tengo que dejar el libertador ¡Tonta! ¡Me bajó de la camión! ¡Un fardo! ¡Tonta! ¿Y qué hiciste? Esta, bueno, ¿qué hizo? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? No, no me pasa tan solo ¿Y qué hiciste? Me dice, che, ahora No, a las seis de la mañana Tengo un vuelo, Leo Uy, tenés que estar despierta Me dice, no sé cómo voy a hacer Porque estoy un poco borracha ¿Y qué más? Entonces me dijo ¡Qué lindo para hacerte compañía! Bueno, subamos Subimos Hicimos toda la porquería Es decir Tuve sexo vaginal con él Vaginal, claro Y luego Me fui a lavar Y cuando salgo del baño Lo encontré derrotado ¡Como te gusta encontrar a los hombres, hija de puta! Había visto una escena peor Derrotado, llorando Le hice nunca Le hice esto ¡Me muestra! Lo dejaste llorando Le tengo que ir, le dije Y lo eché Es lo que hiciste Esa es Camila Sosa Villada Tonta Y ahora llega el rock and roll Con Black Krause Hard to handle Hijo Hard to handle Se hace Se hace la llave La bien He rocked me up I'm a man On the scene